Se sabe que el programa de Ángel de Brito no es precisamente una clase de modales y buena convivencia, pero parece que el descontrol ya es mayúsculo, ¿vio? Hasta tal punto que ni las invitadas le hacen el aguante. No quiero estar más acá, me tiene nada. Pero te traje a Paulinda. Paulinda va a estar charlando con nosotros en Minutos Nada Más, un personaje muy polémico que apareció en las últimas semanas. ¿Cómo estás, Paula? Estoy mejor ahora. Estás mejor, ¿no? Sí, mucho mejor. ¿Te perdiste lo que fue maquillaje? ¿Te perdiste lo que fue maquillaje, Paulinda? ¿Qué pasó en maquillaje, Paulinda? Contame, Paula. No, le agredieron un poco. Ya me vinieron agrediendo. ¿Quién? Ah, Argentina. No, no, yo no agredí. ¿Ementina? ¿Ementina, yo agredí? Sí, 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 sí. Parece que no es agresión decir que estoy loca y que tomo rigotril. Yo no dije, yo no dije que estaba loca. Yo no dije eso. Lo que estaba bien del coco y que tomo rigotril. No, yo no dije, para mí no me metas en eso porque yo no dije eso. Mentira, no dijo eso, Ernestina. Jamás, me jamás dijo eso. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Viste vos, Janina? Sí, pero ella me dijo antes proxeneta y Martín. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Bienvenida, Paula. ¿Te podemos decir algo? Un aplauso, chica, para Paula, por favor. Aplausos. La mitad no te aplaudes. Yo no la voy a aplaudir. No, sí, ya me... Ay, desfile. Agarrate los pantalones. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor ahora? Estoy mejor, cada vez. No te rías, Ernestina, atrás. Te estoy viendo por el monitor que te me ríe. No, lo que pasa es que estoy viendo por donde hay un túnel para salir. ¡Mamá! ¿Tenés algún problema? ¿Por qué te querés ir? Tenía nadie a la domina. No, me vas a decir. Miren, lo mazo. Mirá los zapatos que... Ah, no, no. Lo botín. Por eso te envíen. Te ves, te ves, te ves, te ves todos los puestos. Vos tenés el botín y ya te viene. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te vas de panelista? Que se va y listo. Venga, venga. Venga, venga al lado. A también. Bien visto. ¡Ah! Bienvenida. A mí no me vas a decir. A mí no me vas a decir. Qué prejuiciosos que son, ¿eh? No, chico, yo... ¿A dónde vas? Soy de... ¿A dónde vas? 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 Yo me levanto y ella se pone. ¡Listo! Ay, Nancy Pasos tiene problemitas de llamar la atención. Bueno, les pido un minuto de silencio. Les pido un minuto de silencio a todas que quiero hablar con la invitada, por favor. Porque está muerta. ¿Por qué te aguerda? ¿Por qué te aguerda? ¿Por qué te aguerda? ¡Tá, tá, 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 tá! Debe ser porque tienen envidia. Yo siempre fui a una reina. Muere por la cámara. Así su adicta. ¿Quién te ensució? Un montón de gente que se pasearon en los programas. Greta Rodríguez. Bueno, Greta en principio, o sea, me jugó muy feo, muy mal. Te traicionó. Me traicionó. ¿Por qué esa maldad? Vos sos más sopita también, porque ella te da con todo y vos vas ahí. No le di con todo, solamente dije que era gato. Sí, divina. ¿Vos le quise gato? ¿Por qué te dijo Proxeneta? Dijo, diga. ¿Qué ella dice? Si ella habla así de mí, debe ser porque ella es gato y conoce el tema. Yo contesté con la misma cara. ¿Vos te parece que yo puedo ser gato mientras que fui una señora por 13 años? No, la fotito en el celo con él no es muy de señora. La fotito en el celo con él no es muy de señora. Llober, no olvidas, somos millonarias y las p*** están a mí de señora. A ver, ¿me dijo Proxeneta? Yo no dije que era Proxeneta. Me están a explicar que yo no dije que era Proxeneta. A ver, ¿qué le quisiste decir? ¿Qué es que le piste a tomar el té? ¿Vos te la pasás desfenestrando a todo el mundo y querés que la gente no te conteste? ¡No te estoy a nadie, tengo que aguantar que esta que te empomada al marido de otra! Sentate como una señora. Dígate, Vito, que no me quedaba ninguna más grande. Tapá, tapá, tapá la t***. De los pezones grandes. Y si Pau, linda y su pelo con vida propia sacaron de las casillas a Ernestina, con la abogada Jot casi comete un crimen casi. Le dime que en dos minutos traen el cotizón. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. ¿Qué pasa con Ernestina? No, nada, absolutamente nada. ¿Y por qué se va? Ay, la verdad que la sé yo es por tanto. Habría que preguntarle. ¿Por qué te vas, Ernestina? ¿Arnestina? Sí, querido, porque yo... Vení, quiero esta foto con la dos. No te vas a decir, es muy clara. ¿Qué pasa? Muy clara. ¿Está todo bien? La señora no tengo ningún problema, solo se crea. Esto lo hablé con ella cara a cara ya. Obviamente. Ponete a cámara, si trabajarás de ahí. No tiene las bolas llenas, chico. ¿Por qué? Por supuesto que lo hablamos. Y que, bueno, nada, lo tenía que arreglar. Acá hay un par de cabezas que van a rodar hoy. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. ¿Cómo es? ¿Le puedo pedir, por favor, que le puedo hacer una carta documento a la gente que está escribiendo el graf? Carta documento, carta documento. ¿La conoces a Paulindo? No, no, te conozco. Te la presento. Paulindo. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Yo te digo, puede ser lo que les digo. Esto hasta que en lo de Debrito, como a veces pasa en la cárcel de vez en cuando, una va a tirar una faca, y va a decir otra arrancá si tienen hasta, y se van a ir a ver. A mí me parece, yo sospecho una cosa. Se viene de una a otra la doble Nelson. ¿Te acordás de otra? Y hasta que una no haga tres veces así en el piso, no se termina la ruta.